Natsuki intenta usar su otra mano para contactarme, pero también la consigo agarrar. Vale, aquí ya empezamos con las guarderías, ya empezamos. Esto va a acabar mal. Hola a todos amigos, bienvenidos a el tercer episodio de Jugando Doki Doki Literature Club. En el episodio anterior fue nuestro segundo día en la clase de literatura con las chicas. Y pues empezamos con los preparativos para el festival. Entre eso hacer unos pósters para el festival y en eso nuestra amiga Sayori se dio un buen golpe en la frente. Pero por suerte está bien. Y bueno, a Mónica se le dio la gran idea de que sería bien que todos recitemos un poema frente al público en el festival y practicamos un poco sobre cómo podría ser, ¿no? Bueno, y pues fuera de ahí tuvimos una pequeña conversación al final con esta Sayori en la cual como que se veía un poco celosa de nosotros por Yuri, ¿no? Pero bueno, parece que ahora tenemos que hacer un tercer poema eligiendo palabras de una lista. Así que bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que nos ofrecen ahora para elegir. Vamos a empezar de una vez. Y bueno, tenemos intelectual, entreopía, conejo, insólito, vivido, atardecer, girar, color, sábana, kawaii. Creo que han cambiado las palabras, ¿eh? Creo que no son las mismas. Vámonos por... Voy a tratar de no ser muy repetitivo esta vez. Así que... No lo sé, ¿eh? Insólito, atardecer. Vamos por un atardecer. Derrota, incontrolable, herida, desorden, bailar, suicidio, promesa, estrellas, vibrante, milagroso. Vámonos por... Estrellas, extraordinario, diversión, vivaz, ánimo, placer, ruidoso, calcetín, puff. Otra vez puff, me da risa lo de puff. Esencia, paz. Vámonos por... Extraordinario. Amigos, lazo, infortunio, romance, existencia, luciérnegas, verano, agonía, doki doki, soñar. Vámonos por romance. Luxuria, partido, lágrimas, mejilla, adorable, botar, variedad, cegar, babias, virtud. Vamos por adorable. Corazón, alucinante, renegar, melancolía, felicidad, eternidad, aura, naturaleza, odicia, algodón. Vámonos por melancolía. Valeidoso, desorientado, puchero, infierno, respiro, sufrimiento, terror, incapacidad, sensación, inteligente, repulgente, perdón. Vámonos por sensación. Ira, miseria, volar, burbujas, pasión, soledad, vainilla, remolino, silbar, encanto. Vámonos por encanto. Venga, vamos a ser lo más sincero posible. Me da igual que me repita. Voy a ser lo más sincero posible. Enfado, música, apreciado, filosofía, atesorar, sensacional, jugar, escarlata, sonrisa, arcoiris. Vámonos por sonrisa. Fiesta, mensaje, gatito, cachorrito. Pelegaria, vacación especial, valentín, rosado, dulce. Especial. Postre, cama, pacífico, destino, contaminación, juntos, altar, brinco, dicha, análisis. Dicha. Compras, consuelo, pegajoso, puro, expiar, niñez, ilimitado, fantasía, risas, camisa. Consuelo. Luto, nublado, pudrirse, océano, perdón, nubes, despreciar, vergüenza, torpe, melodía. ¿Melodía? Ya. Bañador, pelo, calma, tristeza, masacre, ratón, pregunta, maizaje, vacío, cantar. Paisaje. Indiferencia, cicatriz, flor, calor, discreto, azúcar, rebañación, reír, tragedia, llorar. Flor. Cascos, retrato, juegos, pirotecnia, vértigo, patio, morguisquear, jaula, universo, aventura. No lo sé, Rick. Universo, maybe. Infinito, ambiente, desesperanzado, excibo, leche, edición, descanso, esperanza, pintalabios, ansiedad. Pintalabios, querrando. Ok. Vámonos por esperanza. Maravilloso, tontería, percepción, rosa, huir, vitalidad, oscuridad, pereza, extremo, deseo. Vámonos por deseo. Belleza, tiempo, bug, electricidad, cautivo, juicio, ánimo, viaje, elástico, reflejo. Vámonos por belleza. Infalible, besar, incongruente, camisión, miedo, caramelos, amor, inestable, depresión, blandito. Vámonos por besado. ¿Vale? Tercer día en la clase de literatura. Estamos aquí con Mónica y nos dice... Joder, tío. Vuelvo a ser la última. Ay, Mónica, otra vez llegas tarde. ¿Dónde andabas? No te preocupes, yo también acabo de llegar. ¿Practicando otra vez con el piano? Sí. No creo que sea con el piano. Ja, ja, ja. Esa risa es... Esa risa nerviosa. ¿Cuánto empeño? Primero empiezas a este club y ahora te pones a aprender a tocar el piano. Bueno, quizá no sea empeño. Yo creo que es pasión. Recuerda que el club no existiría de no ser por todos vosotros. Y no sabéis lo mucho que me alegra que también estéis todos dispuestos a ayudar en el festival. Ah, y qué ganas de que ya sea el festival. Va a ser genial. ¿Eh? Pero si ayer te quejabas de ello, Natsuki. Ahora tiene muchas ganas, Natsuki, de que sea el festival. Pero no hablaba de nuestro papel en el festival. Me refería a que tenemos un día de clase dedicado exclusivamente a pasárnoslo bien e hincharnos a comer. Ahora te pareces a Sayori, de hecho. Mónica. Mónica, ¿suele haber calamares fritos? ¿Calamares? Buscas algo demasiado concreto. Muy específico, de hecho. O venga ya. ¿Me estás diciendo que no te gustan los calamares? ¿Tú precisamente? ¿Eh? Yo no he dicho que no me gusten. Además, ¿qué quiere decir con tú precisamente? Pues por... Por tu propio nombre. Mónica. ¿What? ¿Eh? Mi nombre no se pronuncia así. No lo capto. Además, esa broma no tiene sentido en otros idiomas. ¿Mm? Ah, está igual. Supongo que debe ser un juego de palabras en japonés o algo así, no sé. Por ahora, centrémonos en nuestro propio evento, ¿vale? Jejeje. Vale. De todas formas, tus reacciones no son tan graciosas como las de Yuri o Sayori. Perdón. A todo esto, ¿dónde está Sayori? Buena pregunta. Oh, ahí está. Sayori está sentada en un pupitre ubicado en la esquina del aula, mirando a la nada. Me acerco a ella. Oye, Sayori. Agito la mano frente a su cara. ¿Eh? Vuelves a estar en tu mundo. Ah. Perdón. No te preocupes por mí. Estoy bien. Puedes ir a hablar con las demás. Eh... ¿Va todo bien? O por supuesto. ¿Por qué no iba a estarlo? Es que te noto un poco rara. Siento haberlo dudado. Ay, se preocupas demasiado por mí. Estoy bien, ¿ves? Sayori muestra una gran sonrisa. Algo anda mal con Sayori. No dejes que yo te impida pasártelo bien con el resto. Está celosa, está celosa. Vale. Si tú lo dices. Miro con preocupación a Sayori antes de volver con las demás. Pero ya han terminado de hablar y todas han vuelto a sus actividades habituales. Quizá debería preguntarle a Mónica si últimamente han notado raras a Sayori. Como han estado preparando el festival, debe haber pasado mucho tiempo juntas. Me acercó tímidamente a Mónica, la cual rebusca entre los papeles de su pupitre. Tony, ¿qué tal? Oye, puede que te aparezca algo inesperado, pero... ¿No has notado rara a Sayori últimamente? ¿Notarla rara? ¿En qué sentido? Quizá le esté dando demasiadas vueltas, pero hoy le anoto algo de pre... ¿Tú crees? No te puedo negar que a mí también me ha llamado la atención. Mónica echa un vistazo a Sayori, que parece estar abstraída arrastrando una goma por su pupitre. Quizá le esté dando vueltas a algo, aunque me sorprende que no sea yo la que te esté preguntando, Tony. Es inigable que tú la conoces mucho más que yo. Sí, pero nunca suele estar así. Siempre me ha contado dos problemas y preocupaciones. Pero esta vez, cuando le he preguntado, estaba muy esquiva. Lo siento, sé que no es tu problema. Solo quería preguntarle si sabías algo, así que lo dejaré estar. No, no. Para mí también es importante. Quiero decir, también es amiga. Y también me preocupo por el bienestar de los miembros de mi club, ¿sabes? Intentaré hablar con ella, ¿vale? ¿Estás segura de ello? Porque parecía querer estar sola. ¿Estás seguro? Tal vez solo le cueste sacar el tema con su persona que le interesa. ¿Con su persona que le interesa? ¿Qué quiere decir con eso? O sea, ¿conmigo? Que tal vez aquello que le esté dando vueltas sea astuto, ¿ni? ¿Yo? ¿Cómo narices has llegado a esa conclusión? Bueno, debería callarme esto, pero Sayori solo habla sobre ti, ¿sabes? ¿Eh? La veo mucho más contenta desde que te uniste a Club. Es como si algo en su interior se hubiera encendido. ¿Cómo? Nah. Sayori siempre es así. Siempre rebosa alegría. Siempre ha sido así. Jejeje. Eres muy gracioso, Tony. ¿Y no has pensado que tal vez siempre la veas tan alegre? ¿Por qué es así como se comporta cuando está contigo? Hmm. Ay, ya he hablado demasiado. Lo siento, pero ¿qué voy a saber yo? No pretendía sacar conclusiones precipitadas, por lo que olvida lo que he dicho. Intentaré hablar con ella, así que olvida el tema por ahora. Ah. Está bien. Mónica sonríe con sinceridad. Sé que me ha dicho que lo olvide, pero sé que no voy a poder quitar las palabras de la cara. Hmm. Mónica se levanta de su pupitre y se dirige hacia donde está sentada Sayori. La veo arrodillarse junto a Sayori y empieza a hablarle con calma. Pero habla tan bajo que no oigo nada. Suspiro y me siento. Sé que Sayori me dijo que no me preocupara por ella y me divirtiera con las demás. Pero es imposible hacerlo si se comporta así. Perdón, ¿hasta qué punto me preocupo por ella para que esto me afecte tanto? Ahora siento que soy yo el que se comporta de forma extraña. Pero no puedo hacer que nada más que esperar a Mónica. ¿Vale? Muy bien, chicos. Tras un rato, Mónica llama la atención del club. ¿Qué tal si compartimos ya nuestros poemas? Antes de percatarme, todo volvió a la normalidad. Todo el mundo va por sus poemas y yo hago lo mismo. Hago contacto visual con Mónica y me sonríe. Me pregunto qué habrá hablado con Sayori. Hmm. Interesante. Vale. Vamos a ver. Bueno, voy a empezar con Sayori como siempre. Así sin rodeos. A ver si nos dice algo. Este es el mejor que has hecho hasta ahora. Está muy, muy bien, Tony. Eh, gracias. Hmm. Sayori hoy ha estado muy callada. ¿Todo bien? ¿Eh? Pues claro. No pasa nada. Quizás esté un poco cansada. Jejeje. ¿Quieres echarte una siestecita o algo? No, eso es absurdo. No te preocupes por mí, ¿vale? Solo quiero verte sonreír. Bueno, vale. Oye, Tony. Estoy un poco sorprendida. Pensaba que intentabas tener un estilo similar a Yuri. O incluso al de Natsuki. Pero en el fondo, sí. Supongo que eres la que más le ha gustado este estilo. ¿Por qué? ¿No quieres tener una relación más estrecha con las demás? Espera. Por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que tenga que esforzarme tanto por impresionarlas. Tú eres a la que mejor entiendo, Sayori. Ya sé que a veces tienes que aguantarme. Y a veces yo tengo que aguantarte a ti. Pero estamos sincronizados o algo. Y este puede más ha sido el resultado de eso. A veces parece que eres lo más interesante que hay en mi vida. Así que a veces es más fácil componer cuando pienso en ti. Qué romántico el tipo. No, Tony. No lo merezco. Eres demasiado bueno conmigo. ¿Por qué lo haces? De repente a Sayori le cuesta hablar con firmeza. Si tan solo te divirtieses con las demás, todo esto sería mucho más fácil. Sayori. Echa un vistazo al aula para asegurarme de que nadie nos ha oído. Sayori. Puede que no lo haya dicho nunca, pero no sé qué sientes ahora mismo. Dime qué puedo hacer para animarte. Sayori niega con la cabeza. Soyosa y continúa negando. Al fin se calma y sonríe. No pasa nada, Tony. Solo se trata de un pequeño nubarrón. Siento que hayas tenido que verlo. Ja, ja, ja. Te prometo que no volverá a pasar. Quiero que todos sonriamos, ¿vale? Eso es lo que importa. Ve a jugar con el resto. Hoy me iré un poco antes a casa. Sayori. Dile a Mónica que me encontrará muy bien, ¿vale? Hasta mañana. Antes que pueda decir algo más, Sayori sale alegramente del aula, estar aleando para sí misma. Chale. Pobre Sayori. Me da... Me da cosita. Espero que esté bien. Vale. ¿Qué tal si ahora vamos por Natsuki? Me cayó bien la última vez, así que con el último poema. Así que vamos por allá de una vez. Vamos a ver. Este está bien. ¿Bien? Bueno, sí. También como el de ayer, supongo. Veo que es lo que pretendes, pero simplemente no es mi estilo. Quiero decir, no está mal. Me alegra más el hecho de que te esfuerces. Hombre, pues claro que me esfuerzo. ¿Por qué te involucras tanto emocionalmente en mis poemas? ¿Eso no contará más como un cumplido? ¿Eh? No, qué asco. No es que me importe. Es solo que alguien se tendrá que asegurar de que no vagueas. ¿En serio? Bueno, ¿y si terminas espantándome? Pues, eh, no creo que te vayas. Sí, tienes razón. Estar aquí es divertido, incluso cuando tengo que aguantar tus tonterías. Natsuki me da un corazón en el estómago. Oh, desde todo creo que ya no importa espantarte. Estaba de coña. Qué violenta, Natsuki. Y yo, no te preocupes. Ja, ja, ja. Bueno, ¿me vas a mostrar tu poema o no? ¿Cómo narices puedes llamar broma a eso? Eso ha dolido, de verdad. Bueno, quizá ella le ha hecho gracia. Supongo que esa era la intención. Debería vigilar lo que le digo a Natsuki. Bueno, Natsuki me da su poema como si no hubiese pasado nada. Vamos a ver si has mejorado. Seré tu playa. Tu mente está tan llena de problemas y miedos que tus maravillas se atenuaron a lo largo de los años. Pero hoy te propongo un lugar especial. Una playa a la que podemos ir. Una orilla que se difumina en el horizonte. Un mar que resplandece con centellante luz. Los muros de tu mente se diluirán bajo el brillo solar. Seré la playa que borre tus preocupaciones. Seré la playa con la que sueñes despierta cada día. Seré la playa que haga que tu corazón se acelere de una forma que creías haberlo olvidado hace tiempo. Enterremos tus pesados pensamientos en un montón de arena. Báñate en los rayos solares y dame la mano. Lava tus inseguridades en el mar salado y déjame ver tu brillo. Abandonemos tus recuerdos en un sendero de pisadas. Libérate en mi nave de viento. Y recuerda las razones por las que eres maravillosa cuando presionas tus labios en los míos. Seré la playa que borre tus preocupaciones. Seré la playa con la que sueñes despierta cada día. Seré la playa que haga que tu corazón se acelere de una forma que creías haber olvidado hace tiempo. Pero si me dejas estar a tu lado, tu propia playa, tu propia escapatoria. Aprenderás a amarte otra vez. Oye, bastante bien. Ha mejorado mucho la amiga Natsuki. Me ha impresionado este. Muy bonito, la verdad. Me había fijado en que solo escribía cosas sobre cosas negativas, así que quería que estuviese un mensaje bonito para variar. Además, la playa es genial. Resulta difícil escribir algo negativo sobre la playa. Entonces, primero te decidiste por la playa y luego se te ocurrió el mensaje. Sí, bueno, es por lo que ocurrió ayer. Es decir, después de que Yuri y yo nos diésemos cuenta de que habíamos escrito sobre lo mismo, ella quería que escogiésemos el mismo tema o algo así. Ah, no me extraña nada viniendo de ella. Hacer que las dos escribamos el mismo tema para después impresionarme con algo súper elaborado. Bueno, me da bastante igual. A lo hecho, pecho. Además, el mío también ha acabado siendo algo metafórico. Y que fuera malo de vez en cuando. Al menos me ha servido para practicar. Nada mal, nada mal. Vale, vamos ahora por... Yuri. Vamos a ver qué he escrito yo esta vez. Bien hecho, Tony. Está claro que has mejorado muchísimo a lo largo de estos días. ¿Te han sido de ayuda mis consejos? Sí, por supuesto. Me alegro. Compartir nuestros poemas de esta forma es mucho más divertido y agradable de lo que me imaginaba. Tengo que darle las gracias a Mónica. Creo que al principio todos nos sentíamos un poco incómodos. Todos nos sentíamos un poco incómodos. Pero parece que ahora a todos nos gusta compartir los poemas y escuchar la opinión de los demás. Supongo que tienes razón. Tenía miedo de que todo esto fuera una lata. Pero es una buena forma de pasar más tiempo con todas las chicas de club. Supongo que es divertido conocer el resto y su estilo. Y supongo que haber compuesto algunos poemas. Bueno, ¿has aprendido algo sobre Titoni? ¿Eh? Bueno, ya sabes, para mí escribir es una forma de conocerse a uno mismo. Al final da igual si te da bien o mal. Y las opiniones son eso. Opiniones, ¿no? Como siempre, creo que lo importante es explorar y descubrirse a uno mismo. Eso me anima. Me da miedo decepcionarte de alguna forma. ¿Eh? ¿Por qué a mí? Bueno, tienes un estilo mucho más sofisticado y eres la que más consejos ofrecen. ¿Ah, sí? Hmm. Yuri se queda pensativa. Eso tiene que ser horrible. ¿Eh? Convertirme en alguien cuya opinión temas. Qué desagradable por mi parte. Yuri. No es tan malo como tú te crees. Me refiero a que respeto tu opinión. Ya veo. Perdona por darle tantas vueltas a todo y llegar a conclusiones precipitadas. Es que estoy acostumbrada. ¿A darle vueltas a las cosas? A no gustarle a la gente. Yuri. ¿Qué estoy diciendo? Lo siento, pretendía sacar... No pretendía sacar el tema. Corramos un tupido vuelo. Vale. ¿Quieres enseñarme tu poema? Vale. Toma. Veo que Yuri es como que tiene la autoestima un poco baja. Como que no valora mucho su talento. Venga. Playa. Millones de años invertidos en su creación. Maravilla. Donde el vientre de la tierra emerge caóticamente a la superficie. Bajo un tranquilo cielo azul, una extensión de felicidad. Pero bajo unas nubes grises de tormenta, un enigma sin fin. El mejor mundo para perderse es aquel en el que todo puede encontrarse. Perdón. Un solo puede hacer una sola... ¿Uno solo? ¿Una sola? Dice una sola. Es igual. Una sola puede hacer un castillo de arena donde la arena está húmeda. Pero allí donde la arena está húmeda viene la marea. La... La mera de... ¿Qué? La mera está a tus cimientos solamente hasta que te des por vencido. La marea, supongo. O te des... Uf, la letra de esta mujer sigue siendo un poco mala, ¿eh? O te desribará en abrir y cerrar de ojos. Una ola repentina. Sea como sea, el resultado es el mismo. Aún así, sigamos... Seguimos haciendo castillos de arena. Me... Me vengo... Me llengo ahí. Donde la espuma envuelve mis tobillos. Donde los dedos mis pies juguetean con la arena. El aire salado es terapéutico. La brisa es suave, pero poderosa. Hundo mis dedos en la última frontera, tentada por los espumosos tentáculos. Me doy la vuelta y abandono mi paz en la orilla, a merced de la erosión. Empiezo a caminar y regreso a la tierra para siempre. La verdad es que los poemas así con más potencial son los de Yuri. Los que más me gusta así... En general. Pero sí le falta mejorar mucho su letra, la verdad. Es lo único que tiene Pedro Ovo. Pero de todas son la que tiene más potencial en cuanto a escribir. Soy consciente de que escribir sobre las rayas es sin sentido. Pero me he esforzado para darle un toque metafórico. Sí, Natsuki me lo ha contado. ¿Ah, sí? No ha dicho nada raro, ¿verdad? Es solo lo que quiere que escribamos sobre el mismo tema otra vez. Supongo que para comparar las diferencias entre nuestros estilos o nuestras ideas. Se nota mucho la diferencia. Bueno, ¿qué ha sido idea suya? ¿Vale? Conociéndola, no me sorprende que haya querido hacer algo así. Seguramente querrá tardar. Y tampoco es que me interese su estilo. Solo le he seguido la corriente. Pero, bueno, supongo que no está mal escribir sobre algo simple de vez en cuando. Puede resultar algo innovador, ¿no crees? Me va bien despejarme de vez en cuando. Sí, creo que tienes razón. Gracias por enseñármelo. ¿Vale? Y ya por último quedaría Mónica. Vamos a ver. Hola, Tony. ¿Ya has pensado qué leerás en el festival? Bueno, estar en el club es una cosa, pero recitar frente a tanta gente es otra cosa. Tendré que pensármelo un poco más. Vale, sin presión. Pero hagas lo que hagas, seguro que quedará genial. Gracias. Y además me hará feliz. Ja, ja, ja. Bueno, vamos a ver el poema de hoy. Claro. Le doy el poema que tengo en las manos a Mónica. Hmm. Ja, ja, ja. Es gracioso. ¿Y eso? No el poema. Me refiero a que tus poemas y los de Sayori se parecen cada día más. Me sorprende que estéis tan sincronizados. Aunque supongo que has estado pasando mucho tiempo con ella, ¿no? Ah, supongo que es eso. Aunque hayamos crecido juntos, no nos hemos visto tanto este año. Pero desde que me unía a Club, hemos vuelto a pasar más tiempo juntos otra vez. Ya veo, ya veo. Eso me recuerda. Hoy Sayori estaba algo rara. Ah, ¿sí? ¿Te ha dicho algo? Ah, bueno. Tony, no habrás estado ligando con ella, ¿no? Claro que no. Le he tratado como siempre. Muy bien. Quería estar segura. Sé lo mucho que te importa. Sería terrible si algo malo le llegara a ocurrir. Así que vigílala. Uy, eso ya... Eso ya no me gustó lo que dijo. Ahí hay algo raro, ¿no? Sayori parece mucho más feliz desde que te uniste al Club. ¿Qué le habrá dado de repente? No sé, me enfadé. En figura Mónica, la típica niña, muy dulce, pero luego... Es como que la más loca de todas. Bueno, da igual. No es el momento de hablar de algo así. A lo que vamos. Ahora te enseñaré mi poema, ¿vale? Muy bien. Vale. La dama que todo lo sabe. Cuenta una antigua leyenda que una dama deambula por la tierra. La dama que todo lo sabe. Hermosa dama que toda respuesta ha hallado. Todo sentido. Todo significado. Y todo aquello que jamás se ha buscado. Y yo aquí me... Y yo... Y aquí yo me encuentro. Pluma. Víctima de áreas corrientes en el cielo extraviada. Busco día tras día. Busco sin apenas esperanzas. Las leyendas no existen. Pero cuando todo lo demás me ha fallado. Cuando todo lo demás... Todo lo demás... Los demás la espalda me han dado. Todo lo que queda es la leyenda. Última estrella moribunda que a la tarde se suspira. Hasta que un día cesa el soplo del viento. Caigo. Caigo. Caigo y sigo cayendo. Con la monsedumbre de una pluma. Una pluma seca sin expresión. Mas una mano me toma entre el pulgar y el índice. La mano de una hermosa dama. Le miro a los ojos y descubro el infinito en su mirada. La dama que todo lo sabe lo que estoy pensando. Antes de que separe mis labios. Ella responde con su voz hueca. He encontrado todas las respuestas que no valen nada. No hay sentido. No hay significado. Y solo buscamos lo imposible. No soy tu leyenda. Tu leyenda no existe. Y con una exhalación me devuelve a flote. Y me elebro sobre una rafa de viento. Mmm. Eso de que la dama que todo lo sabe. ¿No será como una metáfora sobre ella? Como que quieras darnos un mensaje o algo así. Se me figura algo así. No sé. Pero bueno. Fuera de eso. Bastante bien, realmente. Ya sabes. Creo que aprender y buscar respuestas son las cosas que le dan sentido a la vida. Exactamente. No me quiero poner muy filosófica ni nada. Pero era lo que me rondaba por la cabeza. Así que es el tema del poema. Ya veo. La verdad es que nunca he pensado demasiado en eso. En cierto modo, es casi paradójico. Porque si conociésemos todas las respuestas, no perderíamos todo el interés en el mundo. ¿Es cierto? ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de algo. Parece que en el club preferís tratarte más tristes antes que los felices. Ajá. ¿Te sorprende? Es decir, si todo fuera bien, nos quedaríamos sin temas en los que escribir, ¿no? Exactamente. Los humanos no somos criaturas bidimensionales. Y creo que tú lo sabes mejor que nadie. ¿Quiere decir que somos unidimensionales? Eh, sí. Eso. Bueno. Aquí viene su preconceito del día. ¿Alguna vez te ha dado miedo enseñar tu poema porque pensabas que era malo? Que algo a lo que le has dedicado tanto esfuerzo resulte indiferente puede ser desalentador. Pero si encuentras a la gente que le gusta componer, entonces es mucho más fácil. Porque en vez de limitarse a decir si tu poema es bueno, decente o malo, se centrarán más en el esfuerzo dedicado y en las cosas que puedes mejorar. De esta forma, es mucho más adelantador y hará que quieras seguir mejorando. Es casi como tener tu propio club de literatura, ¿no crees? Ese es el supercoensito del día. Gracias. Gracias por tu atención. Perfecto. Muy bien. Vosotros tres. Ya hemos terminado de compartir nuestros poemas, ¿no? ¿Por qué no empezamos a averiguar? Un segundo. ¿Soy yo o acabas de decir algo rarísimo? ¿Qué? Algo ha sonado. Algo ha sonado raro, sí. Es verdad. Has cambiado la moletilla de los que usan normalmente para referirte al club. ¿Moletilla? No tengo ninguna moletilla. Ah, es. ¿Por qué está ahí su y todos tan raros? Mira, hasta Yuri lo nota. Eh, un ambiente pesado suele ser el preludio de algo terrible. Puede que tus libros... Puede que en tus libros sea así. A ver, lo único que ha cambiado es que Sayori ya no está aquí. Ah, parece que... Parece que tienes razón. Ah, Sayori siempre ayuda a animar al ambiente, ¿eh? Es como si todos nos desequilibráramos cuando ella no está. ¿A dónde narices se ha alargado? Es lo mismo que yo me pregunto. Pensaba que se había ido a amear. Natsuki tiene... Tiene un mínimo de decencia. Oh, venga ya. La verdad es que no se encontraba muy bien y se ha ido antes a casa. ¿Ah, sí? Espero que esté bien. ¿En serio? Mira que has tenido días para no regresar a casa con ella. ¿Y lo haces justo el que se encuentra mal? Vaya, vaya con los tortolitos. ¿Qué? No. Para empezar, dejad de malinterpretar mi relación con Sayori. Y para acabar... Lleva evitándome todo el día, así que no quería forzarla a nada. ¿Eh? De todas las presentes, Yuri es la que ha hecho una expresión tan curiosa. Relajaos, chicos. He hablado antes con ella y todo va bien. ¿Y qué ha dicho? Bueno, tenemos que pensar en cómo repartir las preparaciones restantes para el festival, así que... Decidamos que haremos cada uno este fin de... Evito la pregunta, ¿sabes? Y yo sé lo que voy a hacer. Es verdad. Natsuki hará pastelillos. Pero necesitaremos muchos y de diferentes sabores. ¿Podrás encargarte de todo esto tú sola, Natsuki? Acepto el reto. En cuanto a mí, yo diseñaré y imprimaré los planteletos. Sayori me ayudará a diseñarlos. Y en cuanto a Yuri... Pues tú, Yuri... Chicos, ¿se os ocurre algo para Yuri? Yo soy inútil. No, eso no es verdad. Eres la persona con más talento del club, que lo sepas. Hmm. ¿Y ahora Natsuki se pone a hacerme... ¿Se pone a hacerme caras? Ay, hasta yo lo noto ahora mismo. Parece que siempre he subestimado a Sayori, pero está claro que la cosa se complica cuando no está. Ah, puede ser. Pero si no puedo ser la líder por mí misma, no creceré como persona. Bueno, Yuri, tienes una letra muy bonita, ¿sabes? Yo no diría eso. Así que deberías encargarte de las pancartas y decoraciones que aporten el ambiente. ¿El ambiente? Eh... Me... Me encanta dar ambiente. Yuri cambia su presión de golpe y se queda absorta mirando su escritorio mientras se siente para sí misma. Veo que tu mente ya ha empezado a volar. ¿Esa es la actitud? Genial. No serás de gran ayuda, Yuri. Y ahora... Solo faltas tú, Donnie. El único... El único que es realmente inútil. De hecho, sí. No digas eso. De hecho, tanto Natsuki como Yuri tienen un duro trabajo por delante. Lo suyo sería echarles una mano. Aunque también podrías ayudarme a mí, ¿sabes? Apreciaría mucho el gesto. Ah. Mónica está sufriendo de pasar el fin de semana con un miembro del club. ¿Cómo narices van a responder algo así? Eh... No... No me importaría tener algo de ayuda. Bueno, aunque no sepas hornear, siempre puedes encargarte de algún trabajo sucio. Mónica tampoco me deja lección y no puedes... No puedes estar sentado de brazos cruzados. Natsuki intenta inventarse más excusas de este tipo. Eh... Natsuki, si no recuerdo mal, mencionaste que te gustaría encargarte de los pastelitos tú sola. Ahora, a Tony puede que no le guste que le trates como una molestia. Por tanto, sería mejor que ayudara con las decoraciones. Un momento, yo no he dicho eso. Además, no puede ser tan difícil preparar unas decoraciones. A mí me parece que solo estás poniendo cruces para que Tony... ¿Qué dices? Será un trabajo muy meticuloso. ¿Y la pastelilla no lo es? ¿Tú qué te crees que... Chicas, chicas. Carmen, unos un segundito. Pero, al fin y al cabo, es Tony el que debe decidir a quién ayudar. Además, aún no ha podido pasar tanto tiempo... No ha podido pasar tiempo conmigo, ¿sabéis? Así que estoy seguro de que estará interesado en... Pero si acabas de decir que... Yo también estoy sorprendida. Perdón, perdón. Solo estaba dejando caer. En fin. Bueno, podemos resolver esto ya. Sí. Tony no te importa, ¿verdad? Al fin y al cabo, tú eres el que decide. Eh... Claro. Hmm. Muy bien. En este caso, todas me envíen eficazmente. Ay... Voy a tener que elegir. Está claro que voy a... Vamos a ver una cosa. En el episodio anterior... Eh... Mónica me dijo que guardara cuando tomara una decisión importante. Voy a hacer un guardado. Aquí. Ok. Guardamos. Y vamos a elegir... Ah... Ok. Puedo elegir a Sayori. Pero no sé si me lo vayan a permitir porque como él no está... Pero puedo intentarlo. Y pues realmente me gustaría pasar tiempo con Sayori porque es mi mejor amiga. Y pues este... Para ver si podemos arreglar las cosas, ¿no? Porque sí me preocupa que se ha ido a casa sola. Entonces... Vamos a intentar a ver si nos dejan irnos con Sayori. Quiero decir... Si pudiera, ayudaría a Sayori. Somos vecinos y... Pero Mónica ha dicho que... Mónica ha dicho que Sayori iba a ayudarle. En fin. ¿De verdad no sodias tanto? No. Lo siento, no pretendía ponerte en lo difícil. Ok. Vale, no me van a dejar. Ay, ay, ay. No sé, es que... Mónica me empieza a dar mala espina por todo... Por... Por varias cositas. Yuri... Podría ser Yuri también. O Natsuki. No lo sé, eh. No lo sé, Rick. Igual le podría ser Natsuki. Igual y sí. Para ayudarle con las decoraciones y que ella se encargue de los pastelillos. Nos vamos con Mónica y a ver qué pasa. Nada más por pura curiosidad. Es que Mónica me da mal rollo. Me da mal espina. Y Yuri, a ver, Yuri me cae bien. Pero, no sé. Siento que Natsuki va a ocupar más ayuda por ser la menor y puede que a lo mejor ocupe más ayuda. Así que siento que Natsuki es la que... O sea, no digo que por ser menor sea una tonta. Sino que, pues... Por la edad a lo mejor y algunas cosas se le complican. Vamos con Natsuki, venga. Vamos a ayudar a Natsuki. La repostería parece divertida y lo habéis pintado como algo muy duro, así que supongo que estarán necesarias dos personas. Exactamente. No te preocupes. La repostería es súper divertida. Y verás cómo acabas pensando lo mismo. ¿Eh? Pero si hace justo un minuto has dicho que... Eso es porque... Olvídalo, ¿vale? Bueno, en cualquier caso... Estarás bien sola, ¿no, Yuri? Por supuesto. Después de todo, ya estoy acostumbrada. Hmm. Hmm. Bien. A pesar del melodrama de Yuri, es difícil no sentirse algo mal. Pues ya está todo, ¿verdad? ¿Algo más de lo que tengamos que hablar? No, creo que ya está todo decidido. ¿No estáis entusiasmados? Sí. Excepto la actuación, todo saldrá. Excepto la actuación, todo saldrá perfecto. No creo que eso cuente. ¿Y tú qué, Tony? ¿Yo? Bueno, podría decirte que tengo curiosidad por ver cómo acaba yendo la cosa. Con eso me basta. ¿Y tú qué, Yuri? ¿Yuri? Sigue enfurruñada. Hmm. Hmm. Natsuki también hace empiezas a hacer muecas. Tampoco... Quiero decir, tampoco es el fin del mundo. Bueno, puede que no sea solo eso. Hmm. Creo que Yuri se siente algo despreciada. Hemos tenido que pensar en algo que dar... En algo que darle y encima nadie se ha ofrecido a ayudarla. Sí, pobrecita. Pero eso no quiere decir que... Hmm. Hmm. Natsuki nos mira repetidamente preocupada. A ver. De los hombros de Yuri y se da la vuelta. No, no lo has dicho en serio, ¿verdad? Hmm. No mucho, pero Yuri es la única sorprendida. Monica y yo también nos hemos quedado con la boca abierta. Que sea Natsuki la que den sus ánimos. De hecho, os la va pensando eso. Se me hace muy curioso que Natsuki haya tenido esa actitud tan buena ahora con Yuri. Aunque ahora que... Ahora empiezo a entenderlo. Natsuki intenta sonar como Sayori. Aunque no le haya salido de todo bien. Está claro que quería decir algo. Algo que Sayori diría en un momento. Sí. Oye, es una buena teoría. Porque Sayori siempre ayuda a todo el mundo a sonreír y a sentirse bien con ellos mismos. Siento ser tan estúpida. Lo haré lo mejor que pueda. Y haremos que sea un evento increíble. Sí. Sí. Espero que lo deéis todo. Con esto, se acabó por hoy. Así que supongo que ya va siendo hora de irnos. Vale, pero yo me quedaré un rato más. Apenas he podido leer nada, así que... Tienes razón, no tiene nada de malo. Todo el mundo empieza a recoger sus cosas. Empiezo a seguir a Mónica y a Yuri hacia la puerta mientras hablan entre ellas. ¿A dónde crees que vas? ¿Eh? Aún tenemos que concretar los planes de este finde. No llego a decirte nada y llegas a casa sin tener forma de contactar conmigo. Uf, tienes razón. ¿Cómo he podido pasarlo por alto? Ah, es menos mal que te he parado los pies. Voy a darte mi número, ¿sabes? No te hagas ideas raras. ¿Por qué tendría que hacérmelas? Hmm, Natsuki me da su número. Vale. Vendré el domingo. Traeré todos los ingredientes. Espera, ¿vas a venir a mi casa? Sí. ¿Algún problema? Yo pensaba que iríamos a tu casa ya que soy el que va a ayudar. Ya, claro. Como si pudiera traer a un tío a mi casa. Mi padre me mata. ¿En serio? Me parece un tanto estricto. Ya, ¿cómo crees que me siento? No puedo hacer nada cuando está mi padre en casa. En fin, necesitaba quejarme. Ya tenemos el número del otro. Es todo lo que necesitaba de ti. Supongo que te enviaré un mensaje cuando vaya hacia tu casa. Vale, ¿me parece bien? Vale. Voy a dejarte bien clarito por qué me gusta tanto la respondería. Así que más te vale esperar con ganas. ¿Eh? Pero no habías dicho que ibas a darme algún trabajo, ¿sí? Pues, lo dije por decir. No puedo decir verdad en frente de todos. El hecho de que tenía muchas ganas de ornar contigo. Espera, ¿en serio? Bueno, un poco. Es que nunca he ornado algo con alguien. Eso es todo, así que... Muy bien, lo pillo. Siento mi reacción. Bueno, me voy ya. Te veo el domingo. Ah. Olvídalo. Ok. No me lo puedo creer. ¿Natsuki vendrá a mi casa el domingo? Aunque hubiese preferido hacer esto con Sayori. Mis nervios se disparan. Creo que ya me he acostumbrado a tratar con ella. Aunque, ¿quién sabe qué puede acabar pasando fuera del instituto? Hasta ella misma dijo que tenía muchas ganas. Sarandeo la cabeza. Ya estamos pensando mal. Ya estamos con las cosas sucias, en serio. ¿Por qué me preocupa que Sayori sintiera de esto? Ni que nos sintiéramos de esa forma el uno por el otro. Además, como ha dicho Mónica, es por el club. No tengo nada por lo que preocuparme. Si me dejo llevar, me lo pasaré bien. Vale. Ay, no. Ya es domingo. Estoy nervioso por la visita de Natsuki. Me sigo repitiendo a mí mismo que no hay razón para estarlo, pero no me sirve de mucho. ¿Actuará de forma diferente ahora que estemos solos? Mientras tanto, me estoy enviando un montón de mensajes. Nos enviamos uno para comprobar el número, pero acabo desembocando en una conversación. Parece una persona distinta del móvil, con los emoticons y su forma de hablar. También le encanta quejarse de todo, pero eso ya me lo esperaba. Dejando a Natsuki de lado, no sé nada de Sayori desde que fue al club el otro día. Es verdad que habrá sido de ella. Tampoco es que nos estuviéramos enviando mensajes a todas horas, ni nada por el estilo. Pero me ha tenido preocupado todo este tiempo. Entre lo que dijo Sayori y lo que dijo Mónica, ¿está bien que ignore los sentimientos de Sayori cuando es posible que me necesite? Yo creo que deberías dar una visita por si ya. Me da cosa. Decido visitar a Sayori antes de que llegue Natsuki. Bien. En vez de preguntarle, le digo... En vez de preguntarle, le digo, voy a ir a tu casa como llevo haciendo todo este tiempo. Al llegar a casa de Sayori, toco la puerta antes de entrar. De pequeños jugábamos muchísimo. No había problema en entrar en la casa del otro sin llamar. Es como si fuésemos familia. La casa está silenciosa. Sayori no está en el primer piso, así que supongo que estará en su cuarto. Aunque me parece raro que no haya bajado a recibirme. Voy a su cuarto, que es donde por fin la encuentro. ¿Sayori? Hola, Tony. Me siento en su habitación. Sayori fuerza una sonrisa, pero no es muy difícil ver que está rara. Hay un minuto de silencio entre nosotros. Hace mucho tiempo que no vienes, ¿no? Ah, supongo que tienes razón. Ha pasado mucho tiempo. Pero esto no ha cambiado mucho, ¿verdad? Su habitación sigue tan desordenada como siempre. También veo que sigue con los mismos peluches y decoraciones que tenía desde hace años. Jejeje. Si viniste más a menudo, no sería el desastre que es ahora. Eso es porque siempre acabo limpiándola yo. Bueno, ¿cómo es que has decidido hacerme una visita? ¿No se supone que venía Natsuki? Sí, pero... Espera, ¿cómo lo sabes? Sayori se había ido antes de decirlo con nuestra última reunión. Me lo ha dicho Mónica. Ah, vale. Es normal que me mantenga informada sobre los preparativos para el festival, ¿no? Ah, tienes razón. Pero, ¿qué hay de ti? ¿No vas a ir a ayudar a Mónica? Pues claro, pero la estoy ayudando desde el chat. No teníamos pensado qué dar. Ah, entonces solo lo hemos hecho Natsuki y yo. Sí. Se produce otro silencio entre nosotros. Sayori mira a otro lado. Su comportamiento es muy extraño. Está celosa, prácticamente. Creo que voy entendiendo la situación. Solo quería saber qué estabas haciendo. Después de lo del viernes. Si te pasa algo malo, no dudes en contármelo. No puedes ocultármelo. Te conozco demasiado. Así que... Sayori sonríe y niega con la cabeza. ¿Te equivocas, Oni? ¿Eh? ¿Por qué esto no puede ser como siempre? Yo tengo toda la culpa. Si no hubiese sido tan débil como para mostrar mis sentimientos. Si no hubiese cometido ese error tan estúpido. Entonces no te habrías preocupado por mí. No habrías venido a verme. Ni siquiera estarías pensando en mí ahora mismo. Pero esto es solo mi castigo, ¿verdad? Un castigo por ser tan egoísta. Creo que es por eso que el mundo ha decidido que vengas hoy. Solo quiere torturarme. Jejeje. Sayori. Agarro a Sayori de los hombros. ¿Qué narices estás diciendo? Pedro, ¿no te das cuenta de la barbaridad que has dicho? Sé que te ha pasado algo. No puede haber otra explicación de tu comportamiento. Así que dímelo ya. No podré dejar de pensar en ello hasta que me lo digas. Ah. Ja ja ja. Sayori me sonríe con tristeza. Menuda trampa me has preparado, Tony. Pero. Te equivocas. No me ha pasado nada. ¿En serio? Siempre he sido así. Es solo que lo estás viendo por primera vez. ¿Ver el qué? ¿De qué estás hablando, Sayori? ¿De qué estás celosa? Jejeje. Me vas a hacer decirlo, ¿verdad, Tony? Supongo que no tengo elección. Lo que me pasa es que tengo depresión. Pero desde siempre. Oh, vale. ¿Lo sabías? ¿Por qué crees que llego tarde al instituto todos los días? ¿Por qué la mayoría de veces ni siquiera encuentro alguna razón por la que levantarme? ¿Qué razón tengo para hacer algo sabiendo lo inútil que soy? ¿Para qué ir al instituto? ¿Para qué comer? ¿Para qué hacer amigos? ¿Para qué hacer que el resto malgaste su energía y cariño en mí? Eso es lo que siento. Y por eso quiero intentar hacer que todos sean felices. Sin que nadie se tenga que preocupar por mí. Chale, eso es muy triste. Me he quedado de piedra. No sé cómo responder. ¿Cómo es posible que me lo haya ocultado todo este tiempo? ¿De verdad quería que dejase de pensar en ella de esa manera? ¿Por qué, Sayori? ¿Eh? ¿Por qué no me habías dicho nada de esto antes? Como tu mejor amigo, me siento traicionado. Porque si lo hubiese sabido, habría hecho todo lo posible para ayudarte. Incluso si no pudiera hacer gran cosa. Me hubiera esforzado un poco más para hacer que tus días fuesen mejores. Por eso, soy tu amigo. Lo mejor para mí es ayudar al resto a ser felices. Pero entonces descubrí algo más. Verte hacer nuevas amistades en el club era como si me atravesaran el pecho con una lanza. Esa es la razón. Por eso he decidido que el mundo solo quiere torturarme. Todos los caminos llevan al dolor. Ja, 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 ja. Tienes razón en que no lo entiendo. Sí, la verdad no lo entiendo. No te entiendo para nada, pero me da lástima la pobre chica. Pero no lo necesito. Sea lo que sea que tenga que hacer para ayudarte, es lo que haré. No, Tony. No hay nada. Nada de nada. Lo único que podría ayudarme es que todo siga como estaba antes. Pero he sido egoísta. Al final, te he mostrado lo horrible que soy. Empiezan a brotar lágrimas de la cara de Sayori. Te obligué a que te unieses al club de literatura porque soy una egoísta. Y me han castigado con un dolor que no puedo entender. Encima que ahora has venido, te he hecho daño a ti también. Soy débil y egoísta. Eso es todo lo que soy. Y por eso aceptaré estos castigos. Porque me merezco cada uno de ellos. Sin pensar, vuelvo a desgarrar a Sayori de los hombros. Pero esta vez le doy un fuerte abrazo. Ah, Tony. Sayori. Me da igual si te sientes egoísta. Me alegro de que me hayas convencido para unirme al club. Verte cada día hace que valga la pena. Y si me hago amigo del resto, pues mira. Mejor que mejor. Pero por favor, nunca subestimes todo el cariño que te tengo. No te cambiaría por nada en el mundo. Tony. Sayori sigue sin... Sayori sigue sin abrazarme. A pesar de estar atrapada en tendernos de los suyos, siguen inmóviles. Empieza a sollozar. No. No me hagas esto. Por favor, no lo hagas. Tony. Yo... Sayori apenas puede hablar entre sollozos. Yo no sé si estoy haciendo lo correcto, pero lo único que sé es que me importa. Si quieres llamarte egoísta, entonces déjame hacerlo a mí también. Descubriré lo que hay que cambiar, aunque tenga que remover cielo y tierra. Haré que se vayan esos pensamientos. Si necesitas que haga algo por ti, entonces más vale que me lo digas. O si no, me enfadaré muchísimo contigo. Hmm. No... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Por fin Sayori me envuelve en sus brazos con cuidado. No sé nada. Todo me da mucho miedo. No entiendo ni mis propios sentimientos, Tony. La única forma de sentir algo es cuando siento dolor. Pero... Tus abrazos son tan calentitos y eso también me da miedo. Chale. Sayori me suelta. Perdón. Y mientras lo hace, yo también la suelto. El festival es mañana. Sí. Será divertido, ¿verdad? Por supuesto. ¿Te parece bien que lo pasemos juntos? Eh... Ah... Quiero hacerlo. Te lo prometo. Yo... Supongo que será lo ideóneo. Claro. Sayori seca las lágrimas. Si pudiese pasarme el resto de día, aquí lo haría. Pero justamente tengo otros planes. Podría cancelar... No, no lo hagas. Por favor, no. Si lo haces, jamás te lo perdonaré. Pero... Ya casi es la hora de que llegue Natsuki. ¿Te gustaría venir conmigo e echar una mano? ¿Te lo pasarás bien? Para mi sorpresa, Sayori niña con la cabeza. Lo siento. No sé si será la mejor para mí con lo que ha pasado hoy. ¿Lo entiendes? Ah. Es muy difícil de entender. Pero lo estoy intentando. No pasa nada. No le des muchas vueltas. Nos vemos mañana, ¿vale? Vale. Lo esperaré con ansias. Me despido de Sayori y salgo de... Perdón. De su casa. De camino a casa me sigo sintiendo incómodo. Pero es difícil seguir pensando en eso cuando Natsuki está a punto de llegar. Chale. Pobre Sayori, la verdad. Pobre Sayori. Me hubiera gustado que viniese con... Con... Con Natsuki. Este... Y conmigo para la casa. Para que ayude. Para que no se sienta tan sola en su casa. Pobrecilla. Yo pensaba que realmente tenía... Estaba celosa o algo así. Pero parece que es algo más... Más profundo. Una depresión. La verdad. Pobrecita. Pobre... Pobre... Pobrecilla. Creo que Sayori tiene razón. No debería preocuparme tanto. Seguro que mañana nos lo pasamos de miedo. Tengo que centrarme en lo que está por venir. Solo tengo que esperar unos minutos hasta que llegue Natsuki. De repente me envía un mensaje diciéndome que ya está en mi puerta. Me dirijo cuanto antes a la puerta de la calle para dejarla pasar. Hmm. ¿Qué te cuentas? ¿Ey? No sé qué es lo que me... No sé qué es lo que me esperaba. Pero ver a Natsuki con algo que no puede ser uniforme me dejó descolocado. Tras verla con un conjunto tan adorable parece que el uniforme no la... No le hace justicia. Ay, no me hagas sentir más rara. Ni si te ocurra hacer alguna estupidez que ya estamos quedando fuera de clase. Bueno, voy a ir entrando. Veo que has traído muchas cosas. Natsuki lleva una bolsa que seguramente estará llena de utensilios de cocina. A ver, no quería pegarme todo el viajecito para descubrir que tu cocina no estaba lo suficientemente equipada para el trabajo. Has comprado todo lo que te había pedido, ¿verdad? Por supuesto. Natsuki me pidió ayer que le comprase algunos ingredientes si no los tenía por caso. Bien, me alegro de poder contar contigo. Hombre, te parecerá poco. Me sorprende que Natsuki diga eso en lugar de uno de sus típicos comentarios sarcásticos. ¿Será cierto que es diferente fuera del instituto? Bueno, vamos a la cocina. ¿Qué? ¿No me vas a ayudar con esta bolsa tan pesada? Parece que la caballerosía de Tony ha muerto. Venga ya, ¿desde cuándo tengo que ser un caballero? Cojo la bolsa de Natsuki. Esto pesa muchísimo. Ja, ja, ja. Pues la he traído hasta aquí. ¿Impresionado? Ahora lo entiendo. Sí, Natsuki, estoy impresionado. Parece que siempre te subestimo. Jejeje. Es porque soy bajita, ¿verdad? Gilipollas. Natsuki me pega un puñetazo en el pecho. Ey. Tu estatura no tiene nada que ver. ¿En serio odias tanto ser bajita? ¿Qué? Hmm. No es que lo odie. Quiero decir, me gusta demostrar que la gente se equivoca al jurarme por mi tamaño. Es divertido ser bajita y ser mejor que los demás. Pero. Da igual. Mira qué cosas me haces decir. Ni se te ocurra pensar que voy a soltar cursiladas por no estar en el instituto. Bueno, ¿vamos a comenzar o qué? Tengo que enseñarte muchas cosas. Ja, ja, ja. ¿Qué te pasa? Eso ya se parece más a la Natsuki que conozco. Es más divertida cuando te expresas de esa forma. Pero bueno. Ahora sí me estás tratando como si fuera una niña. Solo quería ser un poco más maja. Y por no tener una figura tan sexy y madura como la de Yuri, no quiere decir que me puedas tratar como... Ah. Natsuki se da cuenta de lo que dice y se sonroja. Natsuki. Olvídalo. No he dicho nada. Debería disculparme. ¿Eh? De verdad te agradezco que intentes ser más maja. Yo también tendría que haber sido más considerado. Pero también... Si eso... Si eso es lo que piensas, deberías saber que hay muchos tíos interesados por gente con tu misma figura. Ah. ¿Y tú cómo sabes eso? Tú solo fíjate de mí. Hmm. Guarro. Oye. ¿Me lo dices a mí? ¿Y a qué si no? En fin. Vamos a comenzar. Ja, ja, ja. Se nota que después de cuando te llaman guarro. Por fin he encontrado una debilidad de ton. Natsuki sonría maquiavélicamente. Por cierto, para la gente que esté pensando que la elegí porque es la menor y por... Que estén pensando cosas raras, no. No. No soy de esos, ¿eh? Si fuera... O sea, si me hubiera guiado por tipo, me hubiera guiado por Yuri. Es más como que mi tipo. Así más mayor, ¿no? Pero no, si piensan que la elegí por ser menor, no. No, no sean así, gente, por favor. No sean sucios. Luego piensan mal y pa' qué quieras. Ten piedad de mí, por favor. Bueno, como Natsuki se ponga a sacar más insultos como ese, no me podré contener. Aunque por ahora está satisfecha y por fin empieza a preparar las cosas. Entonces, antes de darnos cuenta, la cocina estaba hecha un desastre. Hay cucharas, platos sucios, líquidos y bolsas de plástico por toda la encimera. La batidora es demasiado pequeña para hacerlo todo de golpe, así que le hemos tenido que usar varias veces. Mientras, Natsuki me observa con lupa para que no arruine sus queridos pastelillos. Tony, ¿dónde has puesto el colorante? Tengo que meter la masa en el horno, así que tengo que arreglar las bandejas. Creo que sigue en la bolsa que hay a un lado, al lado de la mesa. ¿Para qué lo vas a usar? Pues para darle color a la masa. Haré una bandeja de cada color. Aunque el sabor sea el mismo, podré coger el que más les guste. Pues es una idea muy adorable. ¿Vamos a hacer lo mismo con el glaseado? ¿Quieres? Esto, ¿me lo preguntas a mí? No tengo ninguna preferencia, así que... Venga ya, no le estés poniendo nada de amor y cariño. Podrías al menos intentar pasártelo bien. Pero si me lo estoy pasando bien. No tengo ni idea de qué es lo que quiere de mí. Mientras veo cómo separa la masa con boles más pequeños y les pone unas gotas de colorante. Vaya, están muy chulos. ¿Ves? La repostería no es seguir instrucciones y ya. Tienes que ser muy creativo con su presentación. Vale muchísimo más la pena ver a la gente cuando se ilumina la cara. Hey, como lo hiciste el primer día. Recuerdo que Nasuki nos presentó con orgullo sus pastelillos con forma de gato y la expresión que pusieron Sayori y Mónica. Me pregunto si yo también puedo hacer que Nasuki se reorgullece de esa forma. Pues, creo que será mejor que use el colorante. Parece que ya le empiezas a entender. Tú solo asegúrate de terminar el glaseado antes de que la líes con el colorante. Sí, ya casi está. Estamos usando la batidora y a mí me toca batir a mano con un gran bol de glaseado. ¿Eh? El glaseado sigue muy brumoso. Pero al menos lo has intentado o qué. Que sí, esto sería una descripción real de como yo cocinando, todo saliendo mal y así. Todo haciéndolo mal, todo saliendo mal, dando vergüenza ajena. Solo quería tardar un poco más. Virgen Santa, nos van a dar las subas como sigamos así. Mira, trae aquí. Nasuki me quita la batidora y usa otra mano para inclinar el bol. Lo que tienes que hacer es darle una tremenda paliza. Tras uno según ese glaseado empieza a tener una mejor consistencia. ¿Ves? Nasuki mete su en el glaseado y luego en su boca. A regañadientes empiezo a hacer lo mismo. Oye. Nasuki me coge de la muñeca. No quiero que tus asquerosos dedos toquen mi glaseado. Tu glaseado, ¿eh? ¿Te estás olvidando de quién ha hecho todo el trabajo? Contra ataco intentando alcanzar el bol con el dedo. No me hagas que te pegue una paliza a ti también. Me gustaría ver cómo lo intentas. Hago más fuerza lo suficiente como para alcanzar el glaseado. Consigo llevarme un poco con el dedo justo cuando Nasuki estira toda su fuerza. Ah, la fuerza de Nasuki hace que nos tropecemos entre nosotros. Guarro. Me ha cejado la cara, venga. ¿Y de quién es la culpa? Hay un pegote enorme de glaseado en el moplete de Nasuki. Mmm. Intento llegar con la lengua pero está demasiado lejos. ¿Sabes qué? Toma esto. Nasuki se limpia la mano y me lo pega. Se limpia con la mano y me lo pega en la cara. Más quisieras. Soy más rápido. Agarro su muñeca antes de que llegue a mi cara. Nasuki intenta usar su otra mano para contratarme pero también la consigo agarrar. Vale. Aquí ya... Ya empezamos con las guarrerías. Ya empezamos. Esto va a acabar mal. Ya lo veo venir. No hasta que te disculpas por haberme llamado guarro. Vale, vale. Lo siento por llamarte guarro. Sabes que no lo digo en serio. Es que es divertido ver cómo reaccionas. Tú también me haces lo mismo todo el rato, ¿sabes? Eso de decir cosas estúpidas para ver cómo reacciono. No deberías de chinchar de esta forma a una chica. ¿Tú crees? En ese caso tampoco debería ser esto. Cojo el dedo de Nasuki y me lo pongo en la boca, lamendo el lástima. ¿What the fuck? ¿En serio acabas de...? Ah. Natsuki está sorprendida de que no sabe cómo empadarse. La cara se le ha puesto roja. Tony, no debería hacer este tipo de cosas con una chica a no ser que te guste de verdad. Lo sabes, ¿no? Hmm. ¿Qué clase de preguntas esa? ¿Cómo hemos acabado así? Es lo mismo que yo me pregunto. Yo... Natsuki mira en silencio. Noto su cortada respiración. ¿Por qué me estoy empezando a marear? ¿Pero qué? De repente empieza a sonar la alarma anti-incendios. Natsuki corre hacia el horno. ¿Se estaba quemando algo? Pensaba que todavía no habías metido los pastelillos. Hmm. Normal. Habías dejado una bandeja sucia adentro, estúpido. ¿Cómo has podido cometer un error así? Tendrías que haberlo comprobado antes de encender el horno. No me eches la culpa de tus errores. Nice. Natsuki coge la bandeja ennegrecida con un guante. La deja encima de los fogones y de repente la alarma se para. Bueno, voy a meterlos en el horno. Vale. La tensión del momento sigue rodando entre nosotros, pero ya hemos perdido la magia del momento. Veo cómo Natsuki mete las bandejas en el horno. Luego cojo la batidora y continúo con el glaseado como si no hubiese pasado nada. Ah, qué bien huele. Los pastelillos ya están listos. En cuanto a Natsuki, abre la puerta del horno sale un dulce aroma de dentro. Mira, qué adorables. Orgullosa de enseñar los pastelillos de cada bandeja. Tendrán incluso mejor pinta cuando les pongamos el glaseado. Ya sabes lo que toca ahora, ¿no? He traído bastantes cosas para decorar, así que espero que seas creativo. Venga, rellena esas bolsas de glaseado. Natsuki me pasta unas bolsas de plástico. Tengo unas... Tengo unas boquillas para que quede bonito y esponjoso. Esta puede hacer flores. Aunque seguramente no lo usaremos esta vez. ¿Esta para qué sirve? Cojo una boquilla mucho más fina que las demás. Esta es muy fina, por lo que puede hacer líneas u otros patrones con ella. Aunque también puedo usarla para escribir algo en una tarta. Por ejemplo, felicidades o algo por el estilo. Ah, entiendo. En verdad eso me ha dado una idea. ¿Eh? Esto es un evento de literatura, ¿verdad? Podríamos ser que se note escribiendo una palabra en cada pastelillo. Será divertido ver cómo eligen el pastelillo en porción de la palabra que más les guste. ¿Qué pasa? La verdad es que esperabas que dijeras alguna tontería. Pero en verdad es una idea bastante adorable. Ja ja ja, me lo habrías pegado. ¿Qué quiere decir con eso? No soy adorable. Venga ya. No estamos en el instituto, nadie te va a juzgar. No puedes ir vestida y actuar así y pretender que no piense que seas adorable. Bueno, la voz de Natsuki se va apagando. Lo mismo digo. ¿Eh? ¿Has dicho algo? No he dicho nada. Vamos a seguir con el glaseado. Natsuki vuelve al trabajo y pone una boquilla en cada bolsa. Todavía queda mucho por hacer, así que no deberíamos perder el tiempo. Mira, te voy a enseñar cómo se hace. Natsuki cambia rápido de tema para que me olvide de lo de antes. Me enseña cómo poner el glaseado y nos ponemos manos a la obra. ¿Vale? Cuando acabamos, Natsuki los alinea para admirar nuestro trabajo. Mira qué bonitos cuando estén juntos. Mira qué bonitos cuando están juntos. Sí, ¿no? Oh, ojalá pudiese comerme uno ahora mismo. Bueno, nada te lo impide, ¿no? No le hará daño a nadie. Bueno, sí, pero... Mi padre va a cocinar esta noche, así que más me vale tener hambre. Ja, ja, ja. Sayori es totalmente opuesta en ese sentido. Si estuviese aquí, seguramente nos quedarían unos 10 pastelillos en estos momentos. Y aún podría comerse la cena. Venga ya, eso no puede ser sano. Además, cuando cocino a mi madre, necesito comer todo lo que pueda. En fin. Me hubiera gustado tener algo de tiempo para leer, pero necesito estar en casa a la hora de cenar. Ah, ¿ya? Qué pena. Esto ocupa por ser tan lento. Tendrías que haberte lo pensado. Eso no ocurre todos los días. Vaya. Como siempre, Natsuki me echa la culpa. Puedes traer los pastelillos mañana, ¿verdad? Si te ayuda esa Yori, puedes traerlos en un viaje. Sí, creo que podré. ¿Vale? Y no te preocupes, no dejaré que se coma ninguno. Ja, ja, ja. Ojalá me hiciera tanto caso como el que te hace a ti. Ah, sí, claro. Vuelvo a recordar la conversación que tuve con Sayori esta mañana. Me sentía tan impotente. Y pobre Sayori. Es verdad que Sayori siempre me hace caso, pero hoy parecía que no quería ni escucharme. Vale, estoy lista. Buen trabajo. Lo mismo digo, supongo. Y así, Natsuki ya está lista para Ise. Parece que la tarde ha pasado muy deprisa. Es más, ¿habré aprovechado la ocasión para acercarme más a ella como pretendía? Bueno, me voy a ir yendo y ya. Gracias por la ayuda y tal. Nos vemos mañana. Natsuki, espera. ¿Qué pasa? Lo que habías dicho antes, lo de no tener esta situación cada día. No tiene por qué ser así. Hoy me lo he pasado genial. Me has enseñado lo divertida que es la repostería tal y como querías. Pero aparte de eso, puedes venir cuando quieras, ¿vale? Me gustaría pasar más tiempo así si fuese posible. Si quieres leer manga o salir por ahí. Eh, ¿lo dices en serio? Natsuki me mira nerviosa intentando esconder su expresión. Sí. Quiero pasar más tiempo contigo. Ya empezamos a ligotear, eh. Ya empezamos a ligotear. Este no pierde tiempo, no pierde tiempo este tipo. Pensaba que solo te interesaba acabar lo que teníamos que hacer. Eh, perdona por tener que irme tan pronto. De verdad que no quería. Si pudiese, me quedaría más rato aquí. Me siento igual que tú, así que... Natsuki se me acerca de repente. Natsuki, espera. Ya empezamos, ya empezamos. Estando a centímetros de mí, Natsuki me mira. Noto como sus dedos cogen con cuidado el lateral de mi camiseta, como si me estuviese agarrando a mí. Sus mofletes rojizos y ojos invaden mi visión, al igual que sus labios dentro abiertos. ¿Qué está pasando? Me empiezo a marear al mismo tiempo que siento su respiración. Lo he estado sintiendo. Desde hace un tiempo. De repente Natsuki pega un bote. ¿Sayori? Eh. Hostia, Sayori, ¿qué haces aquí? Ah, hola, Tony. Sayori, no es lo que parece. Jejeje, no pasa nada, Tony. Solo me pasaba para saludar. Ah, bueno. Tendrías que haber venido antes. Yo me tengo que ir ya, así que... Oh, en serio, qué pena. Sí, bueno, te veré mañana en el festival, así que no pasa nada. Pero bueno, no te comas ningún pastelillo hasta entonces. Bueno, hasta luego. Natsuki se va corriendo visiblemente nerviosa, mientras Sayori se despide. Sayori, pensaba que no querías venir hoy. Ja, ja, ja. Bueno, había intentado quedarme en mi cuarto, pero mi imaginación me estaba jugando en la mala pasada. Así que quería venir a echar un vistazo por mí mismo. ¿Echar un vistazo a qué? ¿De qué hablas? Ya sabes, lo bien que te la estabas pasando con Natsuki. ¿Y cómo de cercanos os habéis vuelto? Me hace muy feliz. Has hecho muy buenas amigas. Eso es lo más importante para mí. Empiezan a caer lágrimas por la cara de Sayori. Eso es lo más importante. ¿Por qué me siento así, Tony? Se supone que debería alegrarme por ti. ¿Por qué siento como si mi corazón se estuviera partiendo en dos? Me duele. Yo creo que también tiene celos. Yo siento que también la pobrecita... Como que siente algo por mi personaje, pero no lo dice. Como que no quiere expresarlo. Todo sería mejor si pudiese desaparecer. Digo, aparte de la depresión, ¿verdad? No sé. Me da la impresión de que también tiene un poco de afecto amoroso por mi personaje. No digas eso. Es la verdad, Tony. Si no estuviese aquí, no tendrías que malgastar tu energía conmigo. No tendrías que aguantar mi egoísmo. Mónica tenía razón. ¿Debería...? ¿Mónica? ¿En qué tenía razón? Sayori. Lo que he dicho antes es verdad. No voy a dejar que esto continúe. No importa preocuparme por mí tanto como tu imaginación te lo hace creer. Es algo que me hace feliz. Es algo que no cambiaría por nada en el mundo. Así que aunque me lleve toda la vida, voy a estar a tu lado para que no sientas más dolor. Pero... Sayori aparta la mirada. Pongo mi mano en su hombro para animarla. Tengo miedo, Tony. Tengo mucho miedo. ¿De qué tienes miedo, Sayori? Tengo mucho miedo de... De que me gustes más de lo que te gusto yo. Ahí está. Es cierto, ¿verdad? He sido débil y me hacen pasar a gustar demasiado. Lo sabía. Ahí está. Por fin lo expresas, mujer. Yo misma me lo he buscado. Tony. Te quiero tanto que me quiero morir. Eso es lo que siento. Y... Para ya. No quiero que sufras más. Bajo la mano por el brazo de Sayori hasta agarrar su mano con la mía. ¿Recuerdas que te dije que siempre sé qué es lo que más te conviene? ¿Todavía me crees? Muda Sayori asiente. Aunque no entiendas tus propios sentimientos, yo sé qué es lo que necesitas ahora mismo. Y es lo que te voy a dar. A ver, me van a hacer aquí elegir... Es que bueno, Sayori, decir un te quiero sería como que muy cortante, ¿no? Muy seco. Muy sin sentimientos. Creo que es más bonito... Es que no sé si cuando dice te quiero, lo dice en forma de amor. De amoroso. De que te quiero, como que te amo. Pero como así como declarándole su amor. Y pues ya lo otro sería como que muy dejarla en la friendzone, ¿no? ¿Vamos a hacer un guardado? No vaya a ser. Porque puede que lo que le digamos aquí también influya. ¡Ay! Es que claro, aquí nos explica bien si el decirle te quiero se refiere a eso. A que es algo más amoroso. O decirle nada más te quiero porque te quiero. Porque la puedes querer como amiga o la puedes querer como novia. Pero es que suena muy así, muy... Te quiero... Vamos a decirle que siempre es mi mejor amiga. Nomás porque simplemente te quiero lo veo como algo muy... Muy equis. Y no me especifica si es de te quiero, de amor o de... Puede ser simplemente va a decir te quiero y ya. Pero lo de mejor amiga, pues supongo que suena algo más bonito, ¿no? Vamos a elegir esto. Siempre estás mejor. Lo que necesitas es que todo siga como estaba. Mónica me lo ha contado. Me ha contado que se te veía mucho más feliz cuando entré al club. Soy consciente de que estás sufriendo con esos sentimientos tan complicados ahora mismo. Pero... Confía en mí. Sé lo que necesitas para que yo te haga feliz. Prometo ayudarte a dejar las cosas como estaban antes. Ya. Ya lo entiendo. Sonriori fuerza una leve sonrisa pero mostrando su rostro lleno de desesperación. Ja, ja, ja. ¿Esto es lo que se siente cuando te atraviesan el corazón? Debería componer un poema sobre esto. Sayori, no pasa nada. No es más que mi castigo, ¿recuerdas? Por ser tan egoísta. Así que, por favor, no te preocupes por esto. Sé que tienes razón. Ya sabía que no encontraría la felicidad al final de este camino. Por eso he venido. Para poder escuchar lo que necesitaba escuchar. Y otra cosa. También tienes razón en que necesito que todo vuelva a ser como antes. Ahora que me he dado cuenta. Es verdad que me conoces más que nadie, Tony. Te confiaría en mi vida. Toda mi vida. Así que... Sayori ya no puede aguantar la sonrisa. De repente se gira y cade de rodillas. Ah. Con las manos en la cara, grita tan alto como puede. Estoy tan sorprendido que no sé cómo reaccionar. Sario y dicha da una mirada atrás un momento. Y sonría débilmente antes de que salí corriendo. ¡Sayori! Me quedé de pie impotente en frente de mi casa. ¿Por qué me siento tan mal por esto? No podría haberlo... Haber hecho nada más. Todo lo que puedo hacer es ayudarla con sus emociones. Y incaminarla por el camino correcto. Pero me está costando entender los sentimientos de Sayori tanto como a él. Aunque pueda animarla. Me sigo preguntando si tendría que haber hecho algo más o algo diferente. Soy consciente de que seguiré dándole vueltas al asunto hasta que todo vuelva a la normalidad. Pero sé que voy a darlo todo. Sayori siempre será mi mejor amiga. Y haré todo lo que esté en mi mano para hacer que sonría cada día. Vale. Vale. Hoy es el festival. Lo vamos a dejar hasta aquí. Llegamos una hora y diez minutos grabando. No lo voy a negar que este juego hace muy bien en hacer que empatices con los personajes. Me está gustando mucho eso que hace que... Que te preocupes por los personajes que empatices con ellos. La verdad estoy... La verdad me preocupa lo que pasa con Sayori. Porque el hecho de que se haya gritado y se ha ido corriendo. Espero que esté bien la pobre chica. Y bueno. Pues vamos a ver qué pasa en el próximo episodio con el festival. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno. Espero que el juego no interprete que el hecho de que haya elegido a... A esta Natsuki como... Como así para ayudarle a su... Al proyecto. A los pastelillos. No lo interprete como que sea mi interés amoroso. Porque realmente no lo era. Yo la elegí porque pues al pensar que es como que la menor. Pues a lo mejor tendría más dificultades o algo. A lo mejor algo le sale mal y pues... Las otras como ellas son más mayores. Pues a lo mejor ellas ya no tienen tantas dificultades. Pero si las tiene una chica más menor. Pues a lo mejor y tiene problemitas con algo. Y pues yo la iba a poder ayudar con eso. Pero bueno. Pues parece que el juego va a lo que va. Y parece que el juego dice... Ah, le quieres ayudar a la Aya. A ti te gusta. Entonces ella. No. No es para así. En ese caso hubiera elegido a Yuri por haber sabido. Es como que más el tipo. Pero bueno. En fin. Estoy hablando de que si me gustan guay. Pues este juego es una cosa. En fin. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio. En el festival. Esperemos que se a Yuri esté bien. Y nos vemos en el siguiente. Bye.